Si fueras dinosaurio, ¿en dónde te esconderías? Yo me escondería donde yo quisiera. ¿En París hay terremotos? No, me parece que ese sonido vino de la alcantarilla. Bien, hoy es nuestro día de suerte. A diferencia de los que quedaron atorados en el tráfico, esa alcantarilla es ahora un abismo. ¿Estás buscando pelea? ¡Es un campo de batalla! Ahí debe estar el dinosaurio. ¿Cómo lo encontraremos? ¡Yo sé! ¡Oiga, ancianita, escuche! ¡Sabemos que debe tener como 40 años! ¿Cómo te atreves? Tengo 16 y los he tenido por años. ¡En el Arco del Triunfo! ¡40 años de edad! ¿Cómo se atreve? Eso no importa, tenemos un problema. Matan que le están dando una paliza. ¿Ah? ¡Hizo una chusa! ¿Podrías tomarlo en serio? Parece que perdió la razón. Algo debió molestarlo mucho. Gabu, ¿dónde has estado? Me tenías muy preocupado. ¡Espera! Gabu, ¿qué estás haciendo? Gabu, ¿lo dirigió hacia acá? ¡Va a ocasionar que nos atropelle! ¡Rex, tenemos que dar la vuelta y enfrentarlo! ¡Espera! Creo que Gabu nos quiere llevar a algún lado. Seguro tiene una idea. Supongo que fue todo para Tanque. Usen Spin y vayan por ese dinosaurio. ¡Vamos en camino! ¡Vamos en camino! ¡Vamos!